...por ustedes. Todo el mundo se está enterando por nosotros. Hoy no lo vi en el New York Times, lo cuento. Bueno, esto marca que... Primero, en Radio Ensamble. Esto marca que en el New York Times no están las cosas importantes. Indudablemente. Primer detalle. Segundo detalle. Es el Líder Internacional del Pene en concientización del sexo seguro y demás, ¿no? Pero la teoría mía es que el pene está sobrevalorado. Total. 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 Estoy totalmente de acuerdo con vos. Totalmente de acuerdo con vos. Creo. A ver, estamos en el nuevo siglo. O sea, hay nuevas formas. Hay un montón de cosas diferentes, ¿no? Es un tema que no sé si quiero abordar. Abordes, lo abordás. Hace dos horas estamos hablando de este tema acá. ¿Por qué no lo abordarías a balsa? Pero yo qué sé. Esto lo mira mi mamá, ¿me entiendes? Pone YouTube en la cocina y lo mira, ¿me entiendes? Yo te voy a preguntar otra cosa, porque también salió el tema de los cambios de paradigmas que hay en la sociedad. Hablamos obviamente de la sociedad que conocemos, que es la sociedad argentina, ¿no? Esto del machismo, del gran movimiento feminista que se va dando, la gran cambiante y modificación que se va dando. O sea, que indudablemente no es la misma hoy en día a como era antes, si bien falta mucha transformación aún, pero la mujer ha ganado mucho espacio y mucho terreno y mucho respeto también en muchos lugares. En muchos otros todavía no. Y en pocos años, Leo. Sí, es verdad. A ver, yo no es que soy una persona tan grande, pero yo vi otro mundo definitivamente, ¿no? Donde la mujer era cosificada. En televisión lo veíamos todo el tiempo, todos los días, te podría decir, ¿no? Sí, hoy en día lo sigue siendo, pero sí también hay que entender que en mucha menor medida. Antes vos veías Pasión de Sábado, pone, en América, ¿no? Yo tuve un programa de música tropical. Yo salía, yo salía, yo fui de los primeros programas de televisión cuando teníamos con el grupo. En el año 91, 92, que maravilla, se hacía en Crónica, en Rebamba 280, se hacía justamente el programa ahí. Así que, por eso te digo que uno puede hablar largo rato de cómo ha cambiado el mundo en poco tiempo, ¿no? Y qué, cuál era el atractivo en los programas de música tropical. ¿Eran los grupos que iban a cantar? Ah, mitad y mitad, mitad y mitad. Lo que pasa que... ¿Y cuál era la otra mitad? A ver, a ver, a ver, ¿cuál era la otra mitad? Eso fue cambiando en el tiempo. En esa época, yo te digo, lo recuerdo perfectamente, en la tribuna, estaban generalmente los fans de los grupos musicales. Sí. No estaban las chicas contratadas para bailar al atractivo. Es verdad, es verdad. Eso no existía, eso no existía. Estaban los fans. Lo que pasa que, bueno, obviamente que en las primeras líneas estaban los fans más lindas. No ponían a cualquiera. Esa también, la verdad, bueno, es lo que captaba la televisión. No, pero hay otro detalle. Hay otro detalle. Sí, a ver. La atención más grande en los programas de música tropical se lo llevaban las bailarinas que estaban en minifaldas, colales abajo, con las cámaras, chicas, que a mí me daba vergüenza ajena, con las cámaras, enfocando desde abajo, que se le veía absolutamente todo. Todos. Hoy en día, gracias a Dios, no existe ya eso. Sería un escándalo si pasa eso. Y eso que no había cámaras en los camarines. Menos mal. Y la despa y no más. Una época de casting sábana, ¿no? Y todas esas cosas. Otra época, otra época, otra época. A ver, no estamos hablando de algo tanto. Yo tenía en esa época 27 años. No estamos hablando de algo que pasó hace tanto. Te hablo hace 10, 15 años atrás, Mauri. Claro, ha cambiado vertiginadosamente. Es verdad que todavía existe la cuestión, pero ahora hay conciencia. Uno, por ejemplo, hace algo mal, por ejemplo, inmediatamente dice, no, estoy haciendo algo mal. En esa época no importaba. No importaba. El programa hablábamos así recién de Marcelo Tinelli, cuando fue el bailando por un sueño. ¿Te acordás lo que era el corte de la pollerita, no? Algo que se veía muy gracioso. Y que las mujeres mismas lo veían gracioso. Y las mismas que participaban. Hasta que un día apareció Carla Conte y le dijo, la pollerita no me la cortás. No, ¿por qué no tenés por qué cortarme la pollerita? Y de ahí en más, se dio un... Sí, lo hizo con Gloria Trevi, ¿te acordás? Claro. Y de ahí en más se dio un cambio de paradigma total. ¿Cuál? Total. Total. Hasta que apareció, cuando apareció una mujer que dijo, a mí no, todo cambió. Claro. Todo cambió. Pero en esto de... Me voy a poner esto para verlos mejor, mirá. Bueno, igual, yo sigo siendo feo como siempre. Chicas no. Digo... Estoy con una remera de los yanquis. Me encanta. Te vi recién que salió un poquito y me encanta. Te digo, va, para, dejame poner un paréntesis. Te veo siempre en el echar, ¿no? Sí. Y yo que jugué básquet, yo jugué básquet durante mucho tiempo, nuestro lugar, el oráculo del básquet era el echar. Llegar a jugar al echar era llegar al templo. O ir a ver un partido al echar. Era lo máximo de lo máximo que podíamos aspirar en la época que no se transmitía la NBA, que no había absolutamente nada. Por eso te digo que me da envidia sana verte en la cuestión del básquet en el echar. Creo que es el estadio más lindo que tiene la Argentina para mí, de básquet, ¿no? Sí, es muy lindo. Muy lindo. Es verdad. Es verdad. Aparte, a ver, quien vio Cortijo en vivo, te puedo asegurar que da el marco para el estadio, ¿no? Sin duda. Y bueno, eso era un paréntesis nomás para decirte que... Bueno, en esto de lo que hablábamos nosotros de la transformación de la sociedad y cómo de a poco va logrando cambios, aunque falta un montón de otros más también, ¿cómo vive la sociedad estadounidense todo este paradigma, todo este nuevo paradigma? Claro. ¿Sabés que acá hace años que está esta cuestión de... Aparece una sociedad abierta desde hace muchísimos años. Por ahí no todos los estados, a que si la verdad... A ver, en Nueva York en los 70 y 80 tenía Estudio 54 acá, en pleno centro de Manhattan, ¿no? Pero lo cierto es que... ¿Qué era Estudio 54, va, Mauri? Era una disco famosa que abrió hace cerca de 45, 50 años, donde estaban las celebridades donde se discriminaba a la gente, quién entraba, quién no entraba en la puerta, y adentro pasaba de todo. El famoso sexo, droga y rock and roll pasaba justamente en ese lugar, ¿no? Iba Mick Jagger, iban... Todos los que iban a los shows de la noche en televisión, después terminaban en el lugar, iba Michael Jackson, estaban todos, estaban todos. Y pasaba de todo. Pero vos fíjate que desde hace años que acá estas cuestiones del bullying, que todavía siguen existiendo, obviamente, porque es una cuestión innata de la condición humana, ¿no? Pero cuestiones con la mujer, todo hace años que acá se han zanjado, al menos legalmente, ¿no? Uno no puede hacer nada raro acá porque va preso, literal. Acá uno va preso. Por eso te digo, Argentina se despertó un poco tarde, creo que un poco Latinoamérica un poco tarde, siempre Latinoamérica se tildó de ser machista, en muchos sentidos. A ver, yo tengo, por la cuestión de Nueva York, estar en mucho contacto con la comunidad colombiana y a las niñas colombianas, las visten como reina de que tienen tres años, y las pintan, y a los 15 años, cuando cumplen, quieren de regalo un implante de mama. Bueno, la sociedad, a ver, la sociedad colombiana, la sociedad venezolana, la sociedad peruana, son, a ver, si nosotros estamos en proceso de construcción y en proceso de transformación y nos falta tantísimos, ellos no empezaron todavía. Es lo que, por eso es lo que te estoy diciendo, pero uno ve acá, que se da un verdadero crisol de raza, Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, que mucha gente se tuvo que amoldar a los nuevos tiempos. Por darte un ejemplo, mirá, el otro día estaba viendo un documental de Clay Davis. Clay Davis es uno de los productores musicales más famosos de la historia, fue quien inventó a Whitney Houston, por dar un ejemplo, y a muchos más, ¿no? Es una persona mayor, tiene como 90 años, y en el documental, ya siendo grande él, dijo, bueno, se separa de su mujer de toda la vida, dice, en un momento de mi vida la cuestión de género dejó de ser un problema. Dijo, tuve una declaración, a ver, que lo dijo, por supuesto, hace muchísimos años atrás, y que todavía en Argentina estas cuestiones todavía se mira un poco de costado, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, no sé, artistas en la televisión que han decidido cambiar de sexo o lo que sea, uno todavía hay un cierto producto. Pero lo cierto, lo cierto es que Argentina, como vos decís, también está más avanzado que otros países, ¿no? Uno cuando recorre Latinoamérica uno lo nota fácilmente, ¿no? Mucho más avanzado que nosotros está Uruguay, por ejemplo, ¿no? Uno cree también que Brasil, no sé, no sé, chicas, si ustedes conocen más en otros países, pero, bueno, Uruguay creo que es, lleva a punta delante. Pero Uruguay es una comunidad, es un país muy chiquito. Sí, sí, fácil. Es un microclima, es un microclima, me da la impresión. No sé cómo se ve Brasil en cuanto a todo esto, pero siempre me dio la sensación como que la mujer brasileña fue mucho más liberal que... Sí, eso es cierto. Por ejemplo, la sociedad de Brasil... Pero, a ver, el tema del carnaval fue tema de tapa en todos los diarios. Yo vi una película hace muchísimos años que se llamó Brasil, donde hablan de algunos americanos que venían justamente a Río de Janeiro y que, bueno, era el pandemonio, o sea, como que era más avanzado por ahí que otras sociedades. Pero atento, estamos hablando de un país muy grande y de solamente una región, Río de Janeiro. Yo no sé qué pasa en San Pablo, no sé qué pasa en Brasilia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sí, da la impresión de que es mucho más libre que Argentina. Pero a mí me parece, lo más importante de todo esto es que cuando ve, por ejemplo, ciertos programas viejos de televisión que nos hacían reír mucho, y incluso a uno hoy, a los más grandes nos hacen reír, mi hija se horroriza, por ejemplo, pero uno le da como una cosita a decir, esto estaba mal, esto estaba mal, ¿no? Pero bueno, habla del avance que ha tenido la sociedad, ¿no? ¿Qué decías de mí? No, no, volviendo al tema de Brasil, yo no viajé, pero mi papá sí viajó, y él notó, lo primero que notó fue que las mujeres andan mucho más tranquilas por la calle, suelen ir un poco con menos ropa, digamos, porque es un lugar también tropical, mucho calor, suelen ir con marchitas, con yorcitos chiquitos, y como que no reciben la cantidad de acoso que recibimos acá en Argentina, por estar vestidas mucho más tapadas, de hecho. Sí, igual creo que también ha cambiado mucho, eso sigue existiendo, pero antes vos no podías pasar por una obra sin que te digan algo. O por una remisería, había 10 remiseros fumando en la puerta de la remisería, y para una mujer pasar por ahí era una tortura, ¿no? Claro, igual. Pero aparte la ilógica, Leo, de pensar de que una persona que pasa por una remisería, como vos decís, y le gritan cosas, se va a volver, se va a decir, a ver, con cuál te va a dar un beso. ¿Con cuál me acuesto de todos estos? Las mujeres odian esa cuestión, pero toda la vida lo odiaron, ¿no? Realmente. ¿Sabes que yo acá, acá en Nueva York, hay playas nudistas? Sí. Y una, obviamente uno va, la curiosidad periodística, se podría decir, uno va, uno va y está toda una tarde. Siempre con fines periodísticos. Y te puedo asegurar que uno siente un ambiente de tanta libertad, pero de tanta libertad, nadie molesta a nadie, no hay policías, no hay seguridad, no hay absolutamente nada, obviamente que es una playa, si bien está a media hora de Manhattan, está alejada de la vista, porque esa es una pequeña isla, hay dos, y son dos islas justamente, está alejada de la vista de la gente, ¿no? Incluso hay carteles que anuncian, mira, a partir de acá puede encontrar personas sin ropa, como diciendo, no me haga un juicio después, por inmoral, pero uno ve una cuestión como que está sanjeada hace años, esa es la verdad, ¿no? En la cuestión de las libertades individuales y ese tipo de cosas, ¿no? Yo era chico, te digo chico, a ver, era 30 años atrás, yo tendría 14, 15 años, y me acuerdo que era muy llamativo cuando se empezó a dar más, con mayor continuidad la gente yéndose de vacaciones a Brasil. Y me acuerdo que la gente, no fui nunca yo, la gente que volvía de Brasil, decían, che, allá no saben, fíjate lo que les llamaba la atención, ¿no? Porque, ¿cuál fue siempre la característica del traje de baño de mujer? La mujer que tiene el mejor físico, un traje de baño de dos piezas, la famosa bikini, la mujer que por ahí no tiene ese físico de gimnasio y demás, la más interesante. Una túnica árabe. Claro, ¿entendés? Con una vergüenza total, típico, a ver, y entiendo que es producto de más el ojo del otro que lo que le hace sentir. Y cuando volví a gente de vacaciones de Brasil, le llamaba la atención, decían, che, ¿sabés qué me llama la atención? Que hay mujeres que son gorditas y que están en la playa en bikini. Fíjate lo que estamos hablando. Hoy en día, por suerte, se ve eso en la playa argentina, con total naturalidad también. Tal cual. Aunque todavía hay cualquier gente que le cuesta. Ha avanzado tanto la sociedad argentina en muchos aspectos, que fíjate que la política por ahí no ha resuelto otro tipo de problemas, pero este tipo de problemas sí lo ha podido ir arreglando. Que cuando arranca la democracia en el 83, Leo, ¿qué edad tenés vos? ¿Qué edad tenés? 44, tenía 6 en ese año. Ah, eso jodas, olvidate. Pero cuando arranca la democracia en el 83, yo tenía 18 años, fue mi primera votación, el 30 de octubre del 83. Entraron las revistas de estape, las revistas españolas, que hoy es un paturucito. Sí, sí. Al lado de otras cosas que uno puede ver abriendo internet, ¿me entendés? Obviamente venían, aparte, en sobradas, en plástico, era un papelón comprarla, era un papelón comprarla, se compraban igual, pero uno tenía que esperar que Doña Rosa saliera de comprarle un chupitín para comprar la revista. Y hoy por hoy, este tipo de cosas, realmente ya no, no, ni te quiero contar ir a una farmacia a comprar condones. Uy, no, tremendo. Era un drama. Una tortura era. Era un drama, pero un drama, un drama de verdad. Y que te toque el farmacéutico y no la farmacéutica. Pero aparte, escuchame, yo soy de un pueblo, y uno conocía al farmacéutico, ¿me entendés? Vos le decías, deme dos. ¿Para qué querés dos, pibes? Adelante todo el mundo, ¿me entendés? O sea, pelón. Era un papelón. No, aparte, viste, por ahí ibas al farmacéutico y le decías, claro, yo imagínate, hace 25 años atrás tenía 19. Entonces iba, viste, al farmacéutico, el preservativo. ¿Qué? ¿Qué te decías? No, no. El preservativo. ¿Cómo? Ah, que eres forro, te decías, viste. Así. A los gritos delante de todo el mundo. Y se tiene todo el negocio. Te ponía, no, no, bordó, te ponía. Me he ido, más de una vez. Generalmente, se elegía a uno, al Máscara Rota, del grupo. No es que iban todos. Iba uno. Iba uno. Y ese compraba para todos, ¿no? Y hoy, uno va a cualquier guiojo, a cualquier lado, adelante de cualquiera, no importa. Entonces, hemos avanzado como sociedad, ¿no? Hemos avanzado como sociedad. Es decir, todavía, por ahí faltan un montón de cosas, pero, por ejemplo, lo de la televisión, lo que estás diciendo es un claro ejemplo, ¿no? Sí. Ya no se ven ciertas cosas, que, como te decía, nos hacían reír. Esto es algo parecido a la bofetada de Will Smith, ¿no? Sí. Cuando Chris Roca hace el chiste, ¿eh? ¿Quién es el que se ríe? Will Smith. Sí. Y después, se ve por un regaño de la mujer, dice, no, pará, pará, estoy metiendo la pata, y bueno, y quiso hacer justicia por mano propia. Se hizo todo mal. Primero se rió y después hizo lo que no tenían que hacer. Pero la primera relación fue justamente Reice. Sí, totalmente. Y es lo que nos pasa por ahí a nosotros cuando por ahí todavía miramos algún programa de televisión, que las chicas, estoy seguro que son jóvenes, se horrorizarían, como aquella que se horroriza, la que pasa al lado de la remisaría y le gritan. Sí. Exactamente igual, ¿no? Totalmente. Me pasó, cuento esto y después te dejo que nos cuente vos, Mauri, desde allá. Hace esto, y 11 años, 12 años atrás, yo iba a clases de tango. Y cuando terminábamos la clase de tango, de bailar tango, nos íbamos siempre con el grupo de chicos y de chicas, chicos y chicas, jóvenes y no tan jóvenes, había de todas las edades, nos íbamos a alguna milonga en Monaceli. Y una vez, un sábado fuimos a una milonga en Calle Corrientes. En Calle Corrientes no, en Córdoba, en la avenida Córdoba. Ajá. Y me acuerdo que estacionamos el auto y íbamos cruzando la avenida, ¿no? Semáforo en rojo, senda peatonal. O sea, queda estacionado, no estacionado, o sea, parado, esperando que el semáforo se ponga en verde, un camión de la basura, recolector de basura. Conductor, acompañante. Dentro del grupo nuestro había una chica, esa vez que fuimos había una chica joven nada más, que era Nati, una chica con la que éramos muy amigos. y el acompañante del camión de basura saca medio cuerpo por la ventanilla, nosotros cruzando por adelante del camión, ¿no? ¿Qué hace, señor? Por la senda peatonal. Saca medio cuerpo por la ventanilla, mirándola, y le va a gritar algo, ¿no? Yo no sé qué cara le habré puesto. O sea, lo miré, lo miré nada más, ¿eh? Lo miré, y él justo me ve, y se detiene, y me dice, perdón, 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 perdón. Y se metió adentro de vuelta. ¿Sabés que lo más gracioso es que seguramente se echó para atrás porque pensó que vos eras el novio, y no porque la situación esté mal en sí? No, seguro, seguro. Sí, tal cual. Lo debe haber hecho por una cuestión, esto de, y acá comparto lo del machismo y demás, no, no le voy a faltar el respeto a él. O sea, por faltarme el respeto a mí, porque supuestamente era el novio, que no lo era, dicho sea de paso, y no por cómo le iba a faltar el respeto a ella, por lo que le iba a decir, ¿no? Tal cual, tal cual. Sigue pasando, pero no me diga. ¿No debe haber algo menos seductor para una mujer que gritarle algo? No, no, tremendo. Ahora, ahora. Si el que grita es Leonardo DiCaprio, o George Clooney, o Brad Pitt, cambia la cuestión, ¿no? Si gritamos nosotros Leo, a nosotros dicen, pero andá. Yo no grito más, por las dudas. Yo más o menos no grito más, ya está. Con ver, acá nos miramos, coincidimos que no cambia nada. No cambia, que me causa gracia que piensen que cambia, por obvias razones, pero no cambia, aseguramos que no cambia. ¿Sabes que yo soy el interior, y en el interior realmente eso no se usa tanto? Me parece que es algo más de las grandes ciudades. Igualmente, algo que hay que resaltar es que acá... Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en el interior el que está gritando es conocido, el albañil es conocido, son todos conocidos. Claro. En la gran ciudad, quién sabe quién trabaja en una obra, por ejemplo, ¿no? Pero sí, es un horror, es un horror. ¿Qué decías, Vero? ¿Cómo andan, chicos, bien? Todo bien, ¿no? ¿Sabes lo que estudias? Que nada más agregar que acá se va cambiando, porque también hubo una ley en contra del acoso callejero que indica que si recibís un acoso en la calle, vos podés ir y denunciarlo. Entonces, eso también funciona en pos de que funcione cada vez menos, porque ya saben que así sea un piropo, entre comillas, lo podés denunciar. Bueno, pero está bien que esto es lo que hablaba también, Mauri, recién, ¿no? De cómo la política se ha ido ayornando quizás más rápido. No, muy bien. Y creo yo también que a la fuerza. Yo no sé si los que sancionaron esas leyes tenían una mentalidad tan abierta, pero estaba bien sancionar la ley y lo hicieron. Y, en definitiva, lo bueno es que se sancione, ¿no? Más allá de todo. Tal cual. Mauri, ¿cómo está Estados Unidos? Contanos. Mirá, te cuento cómo estoy yo, en principio. Estoy en la casa de una amiga, como podrá amar, muy linda, muy pasible, haciendo el cuidador de perro. Mirá. Y hay que hacer este tipo de cosas. Yo pensé que era la casa Zabalsa esa. La mía está abajo. Ah. De esta. La mía está abajo de esta. Acá las casas son de dos o tres. Vos vivís en el sótano, digamos. Yo vivo, no, no, porque estoy al nivel del patio. Pero viví en un sótano, atento, viví en un sótano. Que cuando uno dice sótano en Argentina, se imagina un lugar oscuro, donde están las botellas viejas, ese tipo de cosas. Ya se los son divinas. De tierra. Y te puedo asegurar que el lugar que yo vivía era un palacio. Sí. Un palacio. Te puedo asegurar. Obviamente que con una ventanita, ventanas al piso de la parte de afuera. Las ventanas están arriba de todo, ¿no? Casi contra el techo. Claro, está arriba de todo y era el piso del patio, por ejemplo. Sí. Así que, bueno, no. Fue fantástico. Aparte, no pagaba tanto alquiler y la pasaba raro. Pero, pero bueno, acá estamos cuidando, haciendo cuidador de perros, ¿no? Bueno, cuestiones que han pasado en Estados Unidos. Y importantes, ¿no? Estaba mirando para hablar de OVNIs, si querés, por ahí lo dejamos la semana que viene. Pero, ¿qué cosa que quien abre la cuestión de OVNIs, y no por una cuestión de seguridad nacional, es Trump? Sí. Yo no lo quiero nada, Trump. Perdóname, ¿no? No lo quiero nada porque hizo un golpe de Estado, y yo soy, ante todas las cosas, demócrata. No, 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 no me gusta nada. Pero, él fue, por su curiosidad farandulesca, se podría decir, quien abrió, en plena pandemia, la cuestión de los archivos de Estados Unidos. Obviamente que Estados Unidos, el gobierno, parece un empresario argentino. Tiene dos cuestiones, ¿no? Viste, el empresario argentino tiene dos economías, una en negro y una en blanco. Va a todos. Sí. Y acá el gobierno también. Todos sabemos que hay cosas secretas que ni siquiera las han dado los presidentes. Y, por otro lado, blanquearon para decir, bueno, a ver, estos avistajes que se hicieron en distintas épocas, y que fueron hechos por la Armada, por la Fuerza Aérea, que realmente fueron, ¿no? Y la curiosidad es, la curiosidad es, que solo, escuchá esto, Leo, solo el 3% de la investigación oficial, oficial, solo el 3%, o sea, el 97% no, de avistajes serían hechos que realmente no se pueden comprender. El resto no están diciendo ni que es una cosa ni que es otra, pero podrían ser cosas que hay en el mundo, como drones, como globos aerostáticos, como globos atmosféricos. Y, por otro lado, Alemania, que también se ha metido en la cuestión, dijo en un informe de Estados Unidos, guarda que no es buena idea empezar a investigar esto, o al menos descubrirle al mundo qué es lo que pasa afuera, en el espacio exterior, ¿no? O si estamos rodeados de gente y ese tipo de cosas. Así que, todavía estamos en la nebulosa. Hay una investigación oficial, se ha destinado plata, evidentemente, para que investiguen, debe haber un, no sé, un interventor, un secretario, un ayudante de secretario, hay gente que se está destinando plata para esta cuestión, pero lo cierto es que solamente el 3% serían cosas que no se pueden comprender. El resto queda a fruto de la imaginación de cada uno, ¿no? Pero, por otro lado, Trump, y por eso no quería nombrar a Trump, tiene que entregar un montón de papeles de los impuestos, de Nueva York, de Nueva York. Y quiero contar una pequeña historia. La fiscal de Nueva York es Leticia James, que ha armado, no algunas hojas, libros con las declaraciones juradas de Trump, que las tuvo bajo secreto, que no las quería publicar, que estuvo bajo investigación, que tuvo cuestiones de fraude, cuando uno no paga impuestos en algunas cosas, se lo hace pagar después. Pero, bueno, le encontraron un montón de agujeros, un montón de agujeros, y él no entregó información. ¿Qué hizo Leticia James? Lo declaró en desacato, un juez de Nueva York, de la corte, lo declara en desacato, y va a tener que pagar, escuchen esto, 10.000 dólares por día, hasta que entregue los papeles. 10.000 dólares por día. Le va a preocupar un montón, igual. Bueno, obviamente que le sale más barato, teniendo en cuenta que está en campaña para ser presidente de vuelta, pagar los 10.000 dólares y no descubrir papeles, con los cuales podría ir preso. Ah, mira. Ahí está la cuestión. Pero, ¿sabés qué le dice a James? Yo la conocí en el 2013, trabajé en la campaña política de Nueva York, que terminó ganando Di Blasio como alcalde. Sí. Y ella era candidata también, ¿no? Entonces, acá hay una modalidad que en Argentina es impensable, en ese sentido no hemos avanzado, justamente. En todos los días, en un barrio distinto, había un debate. Tenían que ir todos los candidatos, guarda que no fuera. Tienen un miedo al debate acá. Claro, entonces había debate diario, ¿no? Donde estaban los nueve candidatos, más los candidatos a la Defensoría de la Ciudad, bueno, la Fiscal de Nueva York, a todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo recuerdo, en una reunión privada, de los candidatos del Partido Demócrata, que son los que siempre ganan a Nueva York, donde Leticia James se enoja muchísimo con los candidatos y los regañaba como si fueran niños de tres años, cinco años, ¿no? Ustedes tienen que hacer esto, esto y esto y esto. Lo que hubiera hecho, esta mujer afroamericana, que salió de Brooklyn, que creció en la pobreza y que terminó siendo abogada y trabajando en esta cuestión, no le va a pedir pisada a Trump en esta cuestión. Yo no sé si Trump va a ir preso, pero de que la va a pasar mal con esta mujer, seguramente. De hecho, corrió un rumor de que podía ser candidata a gobernador después de lo que le pasó a Cuomo, que le limitió, por la cuestión de acoso sexual, aunque después no le encontraron nada. Pero ella cuando fue candidato, yo me enojé mucho porque yo dije, esta chica no tiene que ser candidata a gobernador y desentenderse de esta cuestión que es tan importante para la democracia. Porque si un presidente hace las cosas mal, tiene que ser juzgado. Es presidente o cualquiera, porque también habla de la limpieza y de la cuestión de la transparencia de la democracia también. No siempre cosas oscuras. Mauri, cortito para cerrar. ¿Cuánto es la deuda externa argentina del último préstamo que sacó Mauricio Macri, con el Fondo Monetario Internacional? Eran 44.000, ¿no? Creo. 44.000 millones de dólares, ¿no? Sí. 44.000 millones de dólares. Una barbaridad. Una locura. Una locura total. Una locura. Leo, a ver, es como que a mí me des 44.000 millones de dólares. Sí. Obviamente que no los voy a pagar. Claro. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo hace un país como la Argentina para deber 44.000 millones de dólares, que es una locura total, que estamos de acuerdo, y un tipo solo paga la misma guita por Twitter. ¿Me podés explicar eso? Sí, bueno. Elon Musk. Bueno, a ver. Vos sabés que es un poco... Hoy estaba viendo la mañana. Es vidrioso la cuestión, Leo. La de Elon Musk. Es vidrioso. Y te explico por qué. Porque es preocupante que un accionista, una persona, compre acciones, ¿no? Él tenía el 30% de las acciones de Twitter, y les diga a los dueños de Twitter, o me venden o reviento estas acciones a Don Mango. Sí. Porque eso fue lo que pasó. Y los dueños de Twitter, que cuidaron el producto, que se preocuparon, incluso cancelaron al presidente de Estados Unidos, que no es un dato menor, cancelaron al presidente de Estados Unidos. Y dijeron, o sea, cuidaron la cuestión, supongo que como si fuera un bebé lo cuidaron. Y que venga un tipo que porque tenía cierta cantidad de acciones, y estamos en un momento volátil, uno cuando ve en Estados Unidos, grandes empresas han cerrado como Model, como Center for 21, empresas que estaban en todo el país. Algunas están en convocatoria a creadores, como Sears, por ejemplo. Que venga un tipo que diga, voy a hacer esto porque tengo plata, es como hacerse el macho para ver quién la tiene más larga. Y si bien Elon Musk se ha mostrado como una persona, por ejemplo, contraria a Trump en su momento, no deja de ser peligroso. ¿Por qué eso lo puede hacer China? ¿Lo puede hacer Arabia? ¿Vos sabés que acá la gran mayoría de los edificios y de las corporaciones están siendo cooptadas desde hace muchos años por árabes y chinos? ¿No? Tremendo. Y que mañana diga, bueno, nosotros nos queremos quedar con la mitad de Manhattan, porque tengo, no sé, cierta cantidad de edificios, ¿no? Es como que... Espero que corto ahí. Es como que se ve un poco raro. Eso no quiere decir que lo más no haga un buen trabajo en Twitter. No, igual a mí no deja llamarme la atención, más allá de que haga un buen trabajo, ¿no? No deja llamarme la atención que la plata que un país, que un país le debe al Fondo Monetario Internacional, un tipo la ponga para comprar una red social, más allá de los negocios que seguramente hará después. Digo, el tipo tuvo, el tipo tuvo de sobrante, no que le sacó un crédito para juntarla, de sobrante, tuvo la misma plata que la Argentina le debe al Fondo. ¿Vos sabés que el OMSS no tiene casa propia? No tiene casa propia. El tipo vive en los sofá de las casas de los amigos. Un día está en una casa, otro día está en otra casa. No tiene casa propia. Es totalmente austero, al punto de que se podría decir, es un tipo que acá se dice chipi, barato, que no gasta en nada, amarrete, amarrete. Todo lo pone en estos emprendimientos, ¿no? Quiere llegar a Marte. El otro día vi un auto, un auto de los que se manejan solos. Sí. Lo vi. La verdad es que impresiona. Digo, la verdad es que impresiona. Parece ver la película al hombre invisible, ¿no? Te puedo asegurar que impresiona, ¿no? Si ves un auto manejando solo, hay que salir para otro lado por las dudas, porque yo qué sé qué puede pasar. Pero lo cierto es que estas personas, que evidentemente en su tema son genios, son genios, como Jeff Bezos o no sé, o como Bill Gates, o como lo fue el de Apple, tienen algún problema social. Me parece que la cuestión de Twitter no tiene que ver tanto por el dinero que tiene, sino por un capricho de bebé. Sí, sí. Es decir, quiero esto. Quiero esto. Me suena igual. Mauri, quiero sumar a la charla porque nosotros tenemos nuestro tarotista de cabecera, que es Darío, que siempre nos canta la posta. Nos canta la posta. Y yo dije, ya que lo tenemos a Mauri desde Estados Unidos, vamos a darle la posibilidad de que Darío le diga qué es lo que le depara el futuro. ¿Qué te parece? ¿A mí o a los más? A vos, a vos. A los más ya sabemos. Seguramente le depara mucha dicha en los más del futuro. A ver, estoy por ir para Argentina. Sí. O sea, me interesa mucho porque obviamente uno va a conocer gente y ese tipo de cosas. A ver, ¿qué va a pasar con esa cuestión? A ver, a ver. Querido Darío Tarot, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Leo? ¿Cómo andás, equipo? Querido amigo, ¿todo bien? Bien, ahí escuchando la charla, muy interesante. Lo tenemos a Mauri Zabalsa desde Estados Unidos, que te está escuchando. ¿Fecha de nacimiento, Mauri? 29, 10, 64. 29, 10, 64. Es todo tuyo, Darío. De Scorpio. Un día, pará, un día antes de Maradona. Mira. Claro. Qué nivel, ¿eh? Qué nivel. O sea, con la zurda, con la zurda no puedo ni patear un sapo, te cuento. Pero bueno, un día antes de Maradona. A ver, Mauri. Persona con mucho carácter, con muchos proyectos del mente. Es verdad. Seguramente él que va a viajar acá a Argentina. Muy bien. Bueno, en los sentimentales no te veo bastante estable. ¿Qué anda pasando en los sentimentales? Ah. A ver, pero estable puede ser distinta mirada. No te ve estable. Puede ser que un hombre no se quiera atar a alguien. Ah, ¿no? Porque se siente todavía joven. No te ve desatado joven. Te ve desatado. Te ve desatado. Sí, soy como una persona que no le gusta el compromiso por ahora. No me da un compromiso en una resisteria. Está en lo cierto. Muy bien. Muchos proyectos familiares que se van a ir haciendo a medida que vaya pasando este 22. Muy bien. Es verdad. Es verdad. Un proyecto de inversión que tal vez bastante favorable. Qué interesante. Proyecto de inversión. Ojo, ojo. Yo digo, hay que hacerse amigo de Elon, ¿eh? Vos hacete amigo de Elon. No, no. Él que sea amigo de Elon, nosotros nos hacemos amigo de él. Ya lo voy a conocer. Como conocí a Bill Gay, como conocí a un montón de gente, este tema de la pandemia nos alejó a todo el mundo de la gente, pero ya lo voy a conocer. Que no sea que lo conocés para que el chabón vaya a dormir al sofá de tu cama, que no garpe un mango para no seguir comprando. No, no, a ver. No sabes, hay una red social que se llama SMI en la Argentina. Mirá lo que es el sillón. Mirá lo que es el sillón. Mirá. Podría venir acá. Uy, qué lindo. Parece que voy a ir en un sillón. Voy yo al sillón ese, Mauri. Es más grande que mi otro. No, está espectacular. Está espectacular. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo. ¿Qué más te queda? Me gustó lo de desatado, ¿no? Sería como una flecha, como una zapatilla flecha. Claro. ¿Eh? Que siempre se desataba. Igual la hora te veo desatado. O sea, yo creo que para el año que viene va a llegar una buena mujer. Te va a dar vuelta como una media. ¡Epa! Te van a atar. A ver. Lo veo como el papel de diamante. Buen amante. ¿Va a llegar el año que viene o está llegando? Está llegando en el 105. No, va a llegar el año que viene. Porque ahora no te veo con intenciones de formalizar algo. Por ahora. Es verdad. Es verdad. ¿Sabes que yo me quiero volver, Leo, a Argentina? ¿A mí mismo? Sí. Y en un tiempo sí. En un tiempo sí. Sí, sí. Aparte, los proyectos familiares evidentemente son las radios. Yo tengo dos radios en mi pueblo general de Grano. Sí. Y algunas cositas más que están dando vuelta por ahí. En privado te cuento, si querés. Dale. Pero, pero, pero bueno, sí. Me interesó. ¿Algo más? ¿Algo más interesante? ¿La salud? No, la salud bien, que trabaja mucho la cabeza. Volvemos a hacer bien eso, que trabaja mucho la cabeza. Sí, sí, sí. Estoy muy vivo. Se da, se da, se da 1200 la cabeza, por lo menos. Sí, total, 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 es verdad, verdad. Pero bueno, a ver, está bueno. Está bueno con la cabeza. ¿Perdón? Tenés que pensar en positivo, digo, y tratar de solucionar quizás algunas cosas que no te estén gustando. Igual digo que siempre soy de esa persona que busca la estabilidad y salir adelante. Me gusta eso. Exacto. ¿Cómo te dio? Te está dando en el... Me dio, me dio la tecla. ¿Sabes qué? Yo tengo una hermana que es muy buena haciendo tarot, pero obviamente a mi hermana no le puedo preguntar por mi hermana. Me asesina mi hermana siempre. O sea, con tarot, con tarot, siempre las hermanas que critican, mi cerebro. Ya no sé si vos tenés hermana, pero olvidate. Tengo, tengo. Hablé antes de hacer, o hacer, ya no me acuerdo. Hacer o antes de hacer. Olvidate. Yo hablo todos los días porque obviamente tenemos las radios, estamos los tres metidos a full con esa cuestión. Y en este momento te digo más, está la antenista arreglando la antena. Mira vos. Así que bueno, estamos ahí. Mauri, abrazo gigante, querido amigo. Dale, dale. Me sigo cuidando la perra. Le voy a dar de comer. Le voy a comer y le voy a hacer pipí por ahí. Por favor. Abrazote. Chao chicos, cuídense, dale. El querido Mauricio Valls directamente en Estados Unidos. Darío, querido. Querido. Escuchame, te voy a hacer una preguntita. Son 12, 12.57. La verdad que fue muy profundo el momento que tuviste con Mauricio.